Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. En la mañana de hoy estoy contenta porque le estoy realizando este nuevo video donde le muestro este mueble que estamos elaborando mi esposo y yo. Ya mi esposo me ha hecho la base del mueble que estamos haciendo para colocar algunas de mis plantas. Miren la estructura, cómo está. Así que le voy a mostrar paso a paso lo que vamos a hacer para elaborar este mueble para colocar algunas de mis plantas. Estas son algunas de las piezas que ahora mismo vamos a cortar para colocarla encima de nuestro mueble. Mirenla por aquí. Todas estas son piezas que vamos a cortar ahora en este momento. Pues en esta parte ya les muestro los pedazos de madera cortados. Mirenlo por aquí. Así que le vamos a dar una distancia con este pedazo de madera. Lo vamos a colocar aquí para darle una medida. Y vamos a utilizar nuestra pistola para pegar. Miren aquí les muestro cómo quedó nuestra primera parte. Esta es la parte de abajo. Miren cómo ha quedado. Ahora vamos a continuar con la parte de arriba. También le vamos a estar haciendo una división. En esta parte. Miren qué bien nos ha quedado. Seguimos aquí trabajando ahora en la parte de arriba. Para luego continuar haciéndole la división de aquí del medio. Colocamos nuestra medida. La base. La base. La base. La base. Gracias por ver el video. 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 Así que solo no va a faltar la parte del medio para hacerle la otra estantería. Miren que bonito se va viendo nuestro mueble. Ahora vamos a trabajar en esta parte. Pues ya en esta parte es un poquito más complejo porque ahora vamos a tener que usar nuestra cinta de medir. Así que para hacer la división del medio vamos a tener que tomar algunas medidas. Vamos primero a medir cuánto mide nuestro mueble que no se lo había dicho al principio. Así que lo voy a estar midiendo por pulgadas. Este mueble tiene 37 pulgadas. Así que vamos a estar dividiendo estas 37 pulgadas por la mitad que vendrían siendo 18 y medio. Así que vamos a marcar donde queda el 18 aquí marcado. Más o menos por aquí. Más o menos por aquí. Hacemos lo mismo de este lado. Hacemos lo mismo de este lado. Así que ahí tenemos más o menos un aproximado. No lo vamos a hacer perfectamente. Pues como les explico no soy una profesional en esto. Solo veo a mi esposa que hace estas cosas y trato de hacer algunas cositas. No es que somos unos esposos. Así que nos va a quedar perfectamente la medida. Ahora vamos a colocar nuestra madera aquí en esta medida. Vamos a colocar nuestra madera aquí en esta medida. Con nuestra pistola es bastante fácil para trabajar. Lo mismo vamos a hacer en el otro lado. Para luego colocar los palos largos que van aquí. Aquí continuamos. Ya hemos cortado los lados largos. Los palos largos. Mirenlo por aquí. Ahora vamos a pegarlos y a colocar la demás tablilla. Miren cómo se ve nuestra medida. Así que continuamos trabajando en nuestro mueble para poner nuestras plantas. Mirenlo por aquí en esta medida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miren que bonito está. Miren la parte de abajo. Le colocamos aquí una base para que no tuviera contacto con la tierra abajo. Miren que bien se ve. Más adelante le voy a estar grabando un video donde vamos a estar colocando nuestras plantas. Así que te animo a que si te gustó le de like y que te suscribas al canal. Bye.